Tras varias horas de búsqueda, el cuerpo de un hombre de apellido Beita de 61 años fue encontrado tras su desaparición en horas de la noche del martes, cuando según los datos que se tienen, intentó cruzar el río Térraba en una zona conocida como Santa Cecilia en Buenos Aires de Punta Arenas. El coordinador operativo regional de la Cruz Roja confirmó la recuperación del cuerpo. A las 11 de la noche del día 8 de febrero se recibe la alerta de un adulto mayor que iba en su lancha cruzando el río General, en la altura de Santa Cecilia de Santa Marta de Buenos Aires, en donde el mismo cae al cauce y no sale más. En horas tempranas se inicia la búsqueda del mismo, se logra coordinar con el grupo de buzos de la Cruz Roja Cosaricense y a esta hora se está haciendo la recuperación del cuerpo, el cual será entregado a las autoridades. Este caso quedó a las órdenes de las autoridades judiciales para los respectivos trámites. Gracias. Gracias.